¿Dónde aprender Islam? En fin, venga. Islam se puede aprender de muchas maneras. Voy a empezar por lo que pensaba decir al final, pero creo que es más importante decirlo al principio. La mejor manera de aprender Islam es leyendo el Corán. Es importante decirlo al principio. La mejor manera de aprender Islam es leyendo el Corán. Esa es la mejor manera. Si quieres aprender el Islam verdadero, lee el Corán. El Corán es guía. El Corán nos enseña qué es la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la mejor guía para aprender el Islam es leer el Corán. Entonces, empecemos por ahí. Ahora bien, ¿cómo leer el Corán? Bueno, hay aplicaciones en el celular. Hay muchas aplicaciones. Yo les sugiero la aplicación que se llama Muslim Pro, porque la pueden poner en español y trae, escojan por favor la traducción de Isa García. Es una traducción explicativa que básicamente lo que hace es, o sea, ninguna traducción es realmente la mejor. Entonces, pero esta es como una traducción explicativa para los que son nuevos musulmanes o para los que no son musulmanes. Entonces, yo la encuentro como bastante didáctica y bastante fácil de entender. También pueden descargarlo en PDF. En fin. Otra forma que yo les recomiendo mucho es ir a su mezquita local. La mezquita más cerca que tengan es lo que les recomiendo. Cuando vayan a su mezquita y ahí, algunas veces, en algunos lugares, en algunas regiones del mundo, dentro de la mezquita dan clases de Islam o de árabe o de diferentes cosas. Y bueno, hay escuelas, hay universidades, si están ya como muy apasionados, si tienen dinero y etcétera, se pueden ir a Arabia Saudita, a la universidad de allá, que está en, me parece que en Medina, para que puedan tomar una licenciatura de cuatro años en el Corán, ¿no? El Corán y la Sunna y regresan y ya son como maestros dentro del Islam. Dentro del Islam, hay... Yo les recomiendo siempre que empiecen por el Corán. En el Islam tenemos como dos partes básicas de dónde adquirir conocimiento, que es el Corán y la Sunna. La Sunna son los dichos y hechos del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, la pasa con él. Hay muchos libros de Sunna. Hay seis que son los más reconocidos y los que son más accesibles y que encuentran en todos lados. Es uno que se llama al-Buhari y el otro que se llama Muslim. Es muy fácil. Y si me dejan un comentario en donde sea, yo les puedo dar el libro para descargar. Pero yo les recomiendo que primero que nada lean el Corán. O sea, antes de irse a qué es la Sunna y aprender la Sunna y entender la Sunna, primero entiendan el Corán, porque entonces se van y nos pasa lo mismo, ¿no? Yo no sé nada, pero como ese hadis dice que hay que empezar a cortarse las uñas por la mano derecha, y yo vi que el hermano se cortó primero el dedo de la mano izquierda. ¡Jaram! ¡Jaram! Y entonces empezamos como con ese tipo de cosas que no son apropiadas, porque al final el Islam no es algo plano, que digas, me convierto en musulmán y tengo que hacer las 845 reglas que son obligatorias y las 5341 cosas que son voluntarias, porque hay cosas voluntarias que en realidad son medio obligatorias, pero medio voluntarias, pero si no las haces es un pecado, pero sí. Y entonces te complicas la existencia de una funcionalidad. Cuando en realidad lo más importante dentro del Islam es que creas en Allah y que no creas en nada ni nadie más junto a Allah. Porque hay personas que dicen es que yo creo, yo rezo, yo no como marrano, no bebo alcohol, pero celebro la Navidad. Por ejemplo, entonces ahora hablemos sobre celebrar las festividades de otras religiones. ¿Te gusta lo que ves? Entonces suscríbete, invita a otras personas a suscribirse, comparte los videos, dales like y no olvides darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos. Si quieres apoyarme, puedes comprar alguno de mis productos en mi website, icraland.com. ¡Gracias!